¿Qué es la capacitación de la Universidad de Madrid? Las cuestiones que hoy nuestra industria necesita para poder ser competitiva en el mundo y realmente una de las cuestiones que nosotros como futuro, como lineamientos nuevos de nuestra gestión van a ser estas cosas. La integración con la industria, con las empresas a los fines de ayudar a que, como dije recién, a que sean más competitivas y a que tengan una mejor calidad de gestión de su personal técnico. Y bueno, para eso estamos a disposición no tan solo en este caso de YPF, sino de toda la industria de Tucumán a los fines de poder lograr una mejor producción y hacer el país competitivo que necesitamos. Buenos días, mi nombre es Gastón Duarte, soy ex alumno y egresado de esta alta casa de estudios. Estoy aquí en representación de YPF Luz, participando y asistiendo a la colación de mis compañeros de trabajo. Para YPF Luz fue de una importancia muy grande poder haber participado de esta capacitación, en donde el objetivo principal era ampliar los conocimientos de especialistas con más de 20 años de experiencia en el rubro. Como por ejemplo, un mecánico, conocer el desempeño de los motores eléctricos y generadores, como también como un eléctrico pueda conocer los procesos de vapor y sus auxiliares. Buenos días a todos, soy Luciano Bazán, soy operador de tablero, desempeño en el ciclo combinado Bracho. La verdad que fue muy grato poder participar en este post técnico, la verdad que fue la currícula dictada por los profesores, fue muy precisa, lo cual a nosotros nos dio un gran valor para poder desarrollar nuestras tareas de mejor forma, ser más eficiente y así optimizar los recursos. La verdad que quiero agradecer a la facultad, fue todo muy coordinado, tanto empresa y facultad. Y bueno, acá los logro, ya estamos recibidos. Gracias.